Vamos ahora con imágenes impactantes y que dan cuenta de un profundo dolor en Jujuy. Despidieron a los trabajadores del Ingenio la esperanza que murieron tras ese trágico incendio. Fue una multitudinaria despedida la que se llevó a cabo en todo San Pedro para darle el último adiós a los trabajadores del azúcar. La trágica noticia del incendio en el Ingenio la esperanza con la muerte de varios trabajadores enlutó no solamente a todo San Pedro sino también a toda una provincia luego de las investigaciones del caso y el reconocimiento de los cuerpos, no todos aún, que fueron entregados a sus respectivos familiares. Se procedió a llevar a las víctimas a su última morada. Fue multitudinaria esa despedida, una gran caravana que se formó para acompañar al cortejo fúnebre y dar el último adiós a los trabajadores muertos en el trágico incendio.